La historia del cine está llena de parejas que han hecho historia. Lemon y Matau, Pepe Colubi y Javier Cansado, Tracy Hepburn, C3PO y R2D2, pero ninguna es tan mítica como nuestros, Cristina Teba y Jesús Palacio. Bendito seáis, bendito, bendito sea, bendita sea. Bendito. 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 Bueno, a ver. Qué bien. Pero por poner esto, Jordi, le digo al director, esto ha sido por ponérmelo fácil, ¿no? Ahora tengo que dar paso a una cabecera que es, en ocasiones, veo finales. Bueno, vamos a hablar, ¿no?, de finales, de finales de cine. Sí, no sé por qué, finales por algo en concreto. Yo cuando me hablan de cine siempre pienso, el show debe continuar. Sí, sí, sí. Es lo principal. Nos ponéis la música de Goss, ¿verdad?, y estábamos ahí detrás como... Bueno, ¿es imprescindible un buen final para que una película pase a la historia? Hombre, yo creo que imprescindible al 100%, no. Hay películas muy famosas que tienen finales muy flojos, pero si tienen un buen final, un final redondo, entonces ya aquí está seguramente ahí ya para el recuerdo, ¿no?, para la historia. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, pues hay películas que las define su final. La semilla del diablo. Sí, sí. Sin ir más lejos. Qué miedo. La semilla del diablo, donde realmente ese final lo dice todo. Es un poquito... Ahí Mia Farrow demuestra que la maternidad está por encima del bien y sobre todo del mal, ¿no?, porque hay un momento en el que se da cuenta de que su hijo es Satanás y piensa algo así como... Bueno, vale, el chaval es feo, el chaval es malo, pero es mío. Y se lo queda y así va el mundo, ¿no? El final, sí, es un final aterrador. O sea, yo creo que es de los mejores, de los más impactantes, por lo menos, ¿no creéis? Cuando el niño crezca, la madre dirá, era muy buena gente, saludaba. Era muy buen vecino, ¿no? Reciclaba. Lo hubiera comido. Es un final que en su día le costó muchos disgustos también a Roman Polansky, porque mucha gente lo interpretó como que él se alegraba de que... El señor de las tinieblas reinara, ¿no?, de que era la muerte, una celebración de la muerte de Dios. Y ya hablamos la semana pasada también de Charlie Manson y ya sabéis todo lo que luego vino después. Ojalá Dios no hubiera muerto para que viera el final de Likes. ¡Oh! Qué bonito. Cristina, un final para ti, mítico, pero claro, no sé, categoría mítico o no. Sí, ¿por qué no? Además, yo creo que de las comedias es de las mejores de la... Que Pepe se está arrepintiendo de algo. A ver si te vas a quedar también sin el usted. No, que me ha dicho una cosa por lo vagini. Ha sido, que se ha quedado ahí. Muy gracioso. Ah, ahora es como en el cole. Pepe Colubi, dilo en voz alta. Para que nos riamos todos. No, no, no. Bueno, para reírnos, vámonos con faldas y a los locos. Sí. Porque quién nos recuerda ese final mítico en el que Jack Lemmon se quita la peluca, ¿no? Vamos a situarnos un poquillo, ¿no? Estamos a finales de los 50, todavía Billy Wilder no ha estrenado, no ha hecho el apartamento. Y él quería a Fran Sinatra para el papel de Tony Curtis. Queda con él en un restaurante, Fran no aparece porque así era Sinatra. Y entonces finalmente escogen a Jack Lemmon para el papel de Tony Curtis y Tony Curtis para el papel de Sinatra. Bueno, un lío. Total, que era la primera vez que trabajaba con él. Y luego harían siete películas. Y es curioso porque Jack Lemmon ya había ganado un Oscar, pero como secundario y no tenía tirón en taquilla. Fijaos qué curioso. De todas maneras, en este guión, en este final hay un fallo porque dice aquello tan famoso de Nadie es perfecto, pero es porque no te conocían a ti, Cristina. ¡Ay, qué sueño! Pero esto no lo puedes hacer en el último programa, ¿y ahora qué hacemos? ¡Ya sabemos! ¿No? ¡Mal! ¡Claro, claro! ¿Ahora cómo continuamos? ¿Cómo seguimos? A ver, vuestro final, vuestro final. El de Blade Runner cuando dice... Picaron que Calla Ico se lo tenía, ¿eh? El de Blade Runner cuando dice... ¡Yo he visto cosas que vosotros no venía y no sé qué tal! Porque no he visto a Cristina. ¡Eh, bueno! ¡Venga, venga! ¡Va, va! ¡Va, Raquel! ¡Va, va, va! Pero antes estoy pensando. Ahora, en serio, el final del planeta de los emios, cuando Charlton Heston se enfrenta a la Torre de la Libertad dice... ¡Yo os maldigo porque no conocéis a Cristina Teo! ¡Es verdad! ¡Otro final! ¡Bueno, bueno! ¡Me alegra ver que os han llegado todos los jamones! ¡Bien! Están buenos. Vamos con el final, a ver si soy capaz de recordar. Bueno, el caso es que estaban un poco bloqueados Billy Wilder y su guionista. Y Aldana, como yo ahora mismo, pero no se nota. Yo tiro pa'lante. Estaban bloqueadísimos porque además es curioso que iban como con dos o tres días de adelanto con respecto al rodaje. Entonces llegan a ese momento en el que ya se quita la peluca y dice... Soy un hombre, ¿no? Y no les gustaba la respuesta de Oswood, ¿no? Decían, pues, guay, pues, muy bien. Y entonces se inspiraron en un chiste muy famoso de la época, que aquí los ilustres lo conocerán seguro. Y es esta pelea en una pareja que le dice a la mujer, eres un perfecto imbécil. Y el marido le contesta, nadie es perfecto. Y de ahí sacaron la frase, no se quedaron muy convencidos, tú fíjate. Y dijeron, bueno, vamos a dejarlo ahí apuntadillo, a ver si mañana... Que no tenemos nada mejor. Que no se nos... a ver si nos ocurra algo mejor. No se les ocurrió. Perdón, pero yo cuando lo vi, era muy pequeño, yo pensaba que era un final de terror. Porque ese señor mayor se llevaba al hombre en barca y le daba igual todo. Y pensaba, bueno, lo va a matar o algo así. En serio, en serio. Y no gustan más los finales un poco abiertos, los finales que no están, que no zanjan en la... Fíjate, a mí me gustan los finales ambiguos. Eso es. Por eso mi otro gran final favorito es el final de Barbarella, una película que yo reivindico desde aquí, porque creo que está injustificadamente minusvalorada. Y ahí estamos viendo precisamente ese momento final en el que el ángel ciego Pygar salva a Barbarella, a Jane Fonda, la rubia, pero salva también a la reina negra, que le ha dejado ciego y que le ha estado torturando toda la película. Entonces claro, Barbarella dice, pero Pygar, ¿por qué salvas también a la reina negra si te ha estado torturando? Y entonces él dice esa cosa tan bonita de los ángeles no tienen memoria. ¡Oh! Esto también, ¿eh? Los ángeles no tienen memoria. Lo que tienen es un croma que... Claro, eran los 60, amigo. Y precisamente porque eran los 60, es un final como muy rollo yin y yang, de que no puede haber bien sin mal, ¿sabes? El blanco sin el negro. Y entonces él, muy así, muy en plan hippie de filosofía oriental, muy rollo zen, pues salva tanto a la chica rubia buena como a la chica morena mala. Es un final ambiguo, pero el final abierto por excelencia es... Los in translation, ¿no? Yo creo que... ¿Os parece? El apartamento también, ¿no? El apartamento también, sí. El apartamento que acaba y dice, acaban juntos, pero dice, no, no, vamos a acabar juntos, pero vamos a jugar a las cartas, ¿eh? Espérate, que no, a lo mejor no me interesas tanto. ¿Y para ti? Para mí, fíjate, me voy a la comedia. Monty Python en Los caballeros de la mesa cuadrada, en una lucha de caballeros medievales, aparece la policía con coches y para la película. Pues me parece más abierto imposible. A mí, pero no tanto como lo que pasa que lo cuente Cristina en los... Sí, no, no, la gran pregunta era qué le susurra de Murray a Scarlett Johansson, ¿no? Que además le han estado preguntando... Es verdad que hay en internet millones de vídeos, ¿no? Con la imagen ralentizada y te ponen como subtítulos, es todo mentira. O sea, Sofía Coppola jamás ha dicho lo que le susurra. Y es, ¿verdad? Y es romper. No como a nosotros, que nos hacía falta otra temporadita. Lo que le dice, en noviembre se acaba la X. Recordamos, ¿no? Que estas dos personas se cruzan en momentos vitales muy distintos en un hotel en Tokio, y surge entre ellos algo que no es una historia de amor al uso, pero ahí hay mucho amor. Ella le dice, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No, pero es que es fantástico porque te lo acabas creyendo, ¿no? O sea, te dices Scarlett Johansson, Bill Murray, ahora todos adoramos la película, pero sobre el papel y Sofía Coppola lo consiguen, ¿no? Recordamos ese momento en el que él se va del hotel sin despedirse, no la encuentra, va en un taxi y la ve a lo lejos y dice, detenga el coche. Nadie que se haya enamorado no ha dicho nunca, detenga el coche, ¿no? Y entonces va corriendo detrás de ella, la encuentra, le susurra esto, y veis cómo es posible que consigas tanto con un final sordo. Yo creo que la película es estupenda, pero creo que le hace mágica ese secreto, que es el gran secreto de la película. No sabía qué hacer y dije, voy a hacerlo así. No tengo frase, pues no digas nada. Que Sofía Coppola es muy buena directora, ¿eh? Que la da mucha caña injustamente y ha hecho muy grandes películas. Oye, ¿finales abiertos, Jesús, para ti? Hombre, abiertos o cerrados, según se miren, pero a mí me encantan los finales de la saga James Bond, pero las de los 60. La clásica, la clásica. Cuando se quedaba con la chica por ahí perdido en una nave espacial, en una barca, le llamaba a M, el jefe decía, oye, James, que tenemos un problema. Y él decía, sí, sí, uy, oigo fatal, oigo fatal. Mientras Ursula Andrés le hacía así cositas y tal. Y ahí se quedaba todo y ya te lo imaginabas tú. En aquella época tenía una imaginación muy calenturienta. Cositas, cositas. A ver, finales rotundos. Dadme títulos. Ay, no sé, a mí... Rotundo, rotundo, rotundo. Rotundo, hombre, el grupo salvaje. Sí, bueno, o sea, a mí me encanta el de Caramel, fíjate. Yo creo que es rotundísimo, pero es como una pequeña victoria, ¿no? Es esa... Kill Bill, Kill Bill 1. También, también. Quemar después de leer los coins. Quemar después de leer los coins. Kill Bill 1, el 2, no, el 2, el 1. Kill Bill 1, que no te esperas el 2. ¿Sabéis lo que es un final rotundo? No es rotundo. Y ahora mismo likes es tendencia en redes sociales en toda España. Tenía, tenía que llegar yo. Tenía que llegar.